Música ¿Ven? ¿Ves que se nota? Sí, sí, se nota. ¿Ahí? Se nota, sí, porque está. Se nota porque rebrada por lento. Música Mi nombre es Francisco Fleitas, soy alcalde del municipio EFE. En el marco de la normativa vigente, el alcalde es quien preside el gobierno municipal, integrado por cinco miembros. Nuestro municipio tiene la representación de dos partidos políticos. En el caso personal, soy un vecino de la zona, vivo hace 31 años en Flor de Maroñas. La familia de mi esposa, mi esposa, mis hijos, son nacidos en el lugar. Provengo de una familia de trabajadores, al igual que mi esposa. La zona se caracteriza por tener distintas dimensiones presentes. El 60, 70% del territorio de nuestro municipio se compone de área rural, que en algún momento tuvo un muy buen desarrollo en cuanto a lo agrícola. Hoy día eso se está retomando, pero ha cambiado, ha cambiado bastante. Los municipios son la continuidad de un proceso histórico que se da en Montevideo, pero fundamentalmente una iniciativa política del presidente Tabaré Vázquez, a partir de que asume el gobierno de los compromisos programáticos. Evidentemente que la experiencia de Montevideo pesa en el modelo en el que se instala, y además era un debe que había de muchos años de llegar a gobiernos electivos y locales. Bueno, lo primero es la lectividad de las autoridades gubernamentales. Anteriormente las autoridades locales eran designadas por los intendentes de turno, muchas veces a propuesta de los partidos políticos. Eso es una. Y después hay una serie de atribuciones y competencias que habilitan un mejor funcionamiento de los gobiernos locales. Por ejemplo, el tema de tener presupuesto propio asignado en los municipios, y en el caso de Montevideo, que el presupuesto además, el gasto lo ordena el gobierno municipal, me parece que hace el resolver lo cotidiano de otra manera. Con el agregado de que a nivel nacional, el gobierno nacional establece también partidas específicas para cada uno de los 89 municipios del Uruguay. Bueno, una de las cosas que nuestro municipio ha tenido un desarrollo muy importante a partir de las nuevas competencias, es el tema del barrido, del barrido municipal, más allá de que ya en Montevideo estaba descentralizado el barrido. Pero fundamentalmente nosotros al barrido, que es una prioridad número uno, le incorporamos, además de recursos humanos, en buena cantidad, instalamos el barrido mecánico. Las barredoras mecánicas que vemos por Montevideo, que muchos piensan que es de la Intendencia de Montevideo, en realidad es una compra directa de los ocho municipios de Montevideo. Por otra parte, en cuanto al alumbrado, y en acuerdo con la señora Intendente de Montevideo, nosotros hacemos el mantenimiento preventivo y correctivo, más allá de que hacemos alguna obra nueva. La obra nueva sigue siendo competencia en la Intendencia de Montevideo. Por otra parte, asumimos la responsabilidad a partir también de competencias, de la poda a nivel barrial, lo que nos hace manejar contratos muy importantes. Y fundamentalmente, lo principal, que incluso es lo que más se lleva de presupuesto, es la vialidad a nivel local. El presupuesto asignado para poder cumplir con la competencia de atender todo el tema vialidad, se lleva aproximadamente el 70% del presupuesto de nuestro municipio. Eso es un poco las principales, pero tenemos servicios barométricos, tenemos atención en áreas verdes, los espacios públicos que se atienden, 70, 80 espacios públicos en nuestro territorio. Lo que pasa es que a veces hay competencias que son nuestras y hay competencias departamentales. En el caso del alumbrado, por ejemplo, nosotros atendemos a escala barrial, pero avenidas y todo eso lo tiene que atender el gobierno departamental. Bueno, uno a veces no se posiciona en el hecho de que hay cambios que hacen a la superestructura de la sociedad y que uno es parte de esos cambios tratando de aportar todos los días. Yo creo que ha sido muy positiva. Evidentemente que para llevar adelante la tarea, también no solo la capacidad personal, sino la capacidad de los equipos que a uno lo acompañan, son fundamentales. Particularmente nosotros intentamos eso, porque estamos de paso, es la formación de equipos. Nosotros tenemos un equipo de funcionarios y funcionarios que en realidad trabajan muy bien en cuanto a la propuesta que hemos realizado, que intentan comprender y llevar adelante todo lo que ha sido el programa nuestro que le hemos presentado. Lo más gratificante es poder hacer lo que uno muchas veces lo tenía como idea, que evidentemente la idea está formada en lo personal, pero también por distintos espacios que uno comparte con otras personas que integran esta sociedad. Y bueno, hoy día poder realizarla e intentar todos los días hacerlo con la mayor responsabilidad posible en el sentido de que uno está manejando recursos que no son particulares, son recursos del colectivo, de la ciudadanía de Montevideo. Lo menos gratificante yo creo que es lo que uno a veces no puede concretar. Hay situaciones que se dan todos los días, que las soluciones dependen de otros espacios, de otros órganos de gobierno, de otras cuestiones que suceden todos los días en el territorio y que son como a más largo plazo, que uno se desespera por querer resolverlo. Nosotros tenemos una zona con un importante componente, una red hidrográfica muy importante y que cuando surge todo el tema de ocupaciones de terreno, esos vecinos y vecinos ocupan terrenos que, por ejemplo, se dan que son zonas inundables. Bueno, no debería pasar y eso a veces es lo que no nos deja dormir. Bueno, en cuanto a la participación ciudadana, para este tipo de propuestas, para este tipo de modelos, pasa a ser un factor fundamental. Nosotros promovemos la defensa de los derechos civiles, la defensa de los derechos humanos y el primero que lo tiene que defender es cada uno de nosotros. Y en la medida de lo posible, esa defensa tiene que estar organizada. Nosotros promovemos cotidianamente, todos los días, todos los momentos, ponemos un montón de recursos a disposición del tema de la organización ciudadana. Nosotros, en la zona en la que estamos, por ejemplo, y para poner un ejemplo, pero hay muchos tipos de organización de la sociedad civil. Pero el Consejo Vecinal 9 nos ha demostrado que su conocimiento nos permite asegurar que con participación ciudadana se puede defender cualquier proyecto de carácter popular, como es este, de carácter progresista y en permanente avance. Y el mejor va a defender cualquier propuesta es aquel que está convencido de que es la mejor propuesta. Pero la propuesta no solo tiene que depender de que yo le hago la propuesta al otro, sino que tiene que surgir del colectivo para que esa defensa de la propuesta que uno hace sea lo más conciliada posible, porque eso te asegura el desarrollo de la misma. A mí me parece que acá se ha hecho un muy buen trabajo con el Consejo Vecinal. El Consejo Vecinal de la zona 9 tiene la característica de que no solo tiene la camiseta puesta en cuanto a acompañar al gobierno del municipio EFE, sino que tiene un conocimiento del territorio, y no hablo de conocer los lugares, sino de conocer los temas, conocer las personas. Busca información, trasciende lo que es el municipio, la Intendencia de Montevideo, porque tiene la necesidad de tener determinada información que aporte a la solución de todos los días. Pongo el ejemplo del Consejo Vecinal, pero nosotros tenemos expresiones culturales, organizadas, programas esquinas, que no es solo llevar eventos a los lugares, sino que eso depende de lo que haya en el lugar para su desarrollo. Todo eso amerita una importante organización. ¿Es la organización que queremos, necesitamos? No, aún no. Pero sin duda dejaremos hasta lo último en promover este tipo de cosas que aseguren la permanencia del proyecto. ¡Gracias!